Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y sólo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos sean una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal que se llama Nico Ray y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal el aldeado ya tiene más de un millón de suscriptores los quiero invitar bueno sobre todo si les gusta este tipo de nicho que vean este canal la verdad que está bastante pero bastante interesante yo por mi parte me voy a suscribir a este canal y bueno te quiero invitar si así lo deseas que vayas a su canal de Nico que vea su contenido y si así lo deseas que te suscribas recuerda que la razón de ser de este canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? es que te motives a crear tu propio canal y bueno si ya lo tienes que no lo abandones vamos a iniciar aquí con el análisis vamos a ver cuáles son sus 10 videos más recientes aquí podemos apreciar que su video más reciente lo acaba de subir hace dos días ya tiene más de 300 mil visualizaciones se llama me hacen control de ébola en Uganda su segundo video más reciente se llama problemas en Ruanda hace una semana hace dos semanas por aquí no pasó con más de 383 mil visualizaciones hace tres semanas atrapado en la selva con más de 400 mil visualizaciones hace un mes aldeanos me pillan el dron con más de medio millón de visualizaciones su sexto video se llama la realidad supera a la ficción con más de medio millón de visualizaciones también todos estos videos lo subió hace un mes excepto este su décimo video lo subió hace dos meses la mayor locura que he visto en África control fronterizo en Ruanda encuentro con tribu hostil con más de 700 mil visualizaciones busco a la tribu de los Atsa con más de 400 mil visualizaciones y bueno aquí podemos apreciar que en promedio está subiendo un video por semana y bueno la verdad que el canal se ve bastante interesante ahora vamos a ver cómo comenzó este Nico su canal y bueno aquí podemos apreciar que su primer video lo subió hace cuatro años se llama la mejor manera de despertar con más de 83 mil visualizaciones su segundo video lo subió también hace cuatro años con más de 40 mil visualizaciones su tercer video se llama 5 días en kayak con más de 59 mil preparando mi motocicleta para un viaje largo con más de 400 mil viajar por Marruecos en motocicleta con 1.5 millones de visualizaciones atrapado en el Sahara con más de 540 mil mucha policía mucha diversión con más de 600 mil reproducciones este otro con más de 300 mil Senegal en solitario con más de 300 mil y Arena Maldita también con más de 300 mil visualizaciones y aquí podemos apreciar que él comenzó a subir contenido hace cuatro años y bueno la verdad que le está yendo bastante bien ahora vamos a ver cuáles son sus 10 videos más populares aquí podemos apreciar que su video más popular se llama escapar de un país en guerra con más de 9.5 millones de reproducciones y lo subió hace un año su segundo video con más visualizaciones cómo reacciona una tribu con más de 500 de 5.8 millones de reproducciones su tercer video con más vistas se llama valioso agua con 2.9 millones su cuarto video con más vistas no soy bienvenido con 2.8 millones cómo viajan en Angola con 2.7 millones su sexto video carreras urbanas con 2.3 millones sin seguro en la moto con 2.2 millones policía corrupto me pide dinero con 2.1 millones me niego a darles nada con 2.1 millones hace un año y me encuentro con un piquete con 1.9 millones de visualizaciones y bueno es así como hemos analizado superficialmente este interesante canal de Nico Wright ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Socia Blade con relación a este youtuber antes que nada te quiero recordar que toda la información la consulto en este portal que se dedica a mostrar las analíticas de todos los canales y bueno se llama Socia Blade por si tienes curiosidad de dónde consulto la información la consulto de este portal solo basta con que aquí en el buscador ingreses el nombre de tu youtuber favorito y te va a mostrar la misma información que te muestro en todos y cada uno de mis videos y uno también recuerda que la información es pública y bueno aquí podemos apreciar que Nico Wright al día de hoy tiene 153 videos tiene ya más de un millón de suscriptores más de 133 millones de reproducciones el canal se creó en España es de tipo viaje y se creó el 25 de julio del 2016 se encuentra en el ranking 642 de España aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas como cualquier canal sin embargo aquí podemos apreciar una caída bastante interesante de un 33.3% en los últimos 30 días sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito 20 mil personas a este interesante canal y de este lado podemos apreciar también cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas como cualquier canal sin embargo en los últimos 30 días han bajado un 22.3% versus el periodo anterior y en los últimos 30 días supera los 4.8 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando Nico Wright al día de hoy por subir sus vídeos a YouTube pero antes te quiero invitar si así me lo permites a que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito al mismo tiempo que veas mi demás contenido al día de hoy tengo más de 950 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno también te quiero invitar a que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar y bueno también te quiero invitar si así me lo permites aquí en mi canal del lado derecho vas a encontrar un link que te va a llevar directamente a mi página de Facebook aquí te quiero invitar si así me lo permites que me apoyes a que me sigas en mi canal que me apoyes a llegar a la meta de los 10 mil seguidores al mismo tiempo te quiero invitar a que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar y bueno vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este youtuber al día de hoy por subir sus vídeos a YouTube para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que él ha tenido en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerda que YouTube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones y nos da un total de 4807 lo vamos a dividir nuevamente entre dos tomando en consideración que de los 153 vídeos que tiene este youtuber al día de hoy en su canal que solamente se estén monetizando la mitad y nos da un total de 2403 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno te recuerdo que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde entre los 4 y 5 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 9,614 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este youtuber al mes por subir sus vídeos a youtube vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Sociable que lo mínimo que puede ganar este youtuber con este número de millones de visualizaciones al mes lo mínimo que podría ganar si tuviera su canal el CPM más bajo podría ganar como mínimo 1,200 dólares al mes y si tuviera el CPM más alto con este número de millones de visualizaciones podría ganar al mes hasta 19,200 dólares y aquí como puedes apreciar el resultado del cálculo se encuentra justamente en la media lo cual quiere decir que probablemente puede estar ganando esta cantidad aunque recuerda que el cálculo es mera especulación y puede ganar inclusive un poco más o inclusive un poco menos lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuanto gana mi youtuber favorito está creado en la ciudad de México y es por ello que hablamos en pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 194,400 pesos mexicanos menos impuestos y en euros podría estar ganando alrededor de 8,252 euros al mes espero que te haya gustado este análisis si así fue no se te olvide darle like al vídeo suscribirte a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito activar la campanita de las notificaciones dejarme algún comentario alguna recomendación y sobre todo suscribirte a este interesante canal muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo